La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dio a conocer que está disponible para su consulta en su portal de internet el Programa Integral para la Atención y Asistencia de Víctimas del Delito de Trata de Personas, con el que se busca garantizar la protección y los derechos de las víctimas del delito, sobre todo los de asistencia, verdad, justicia y reparación integral del daño. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación indicó que está disponible para su consulta su manual de organización, en el que se define su estructura y atribuciones. Su principal función es fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en todo el quehacer público. El DIF firmó un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Yucatán para la elaboración de la base de datos que manejará la Procuraduría Federal del Ramo respecto de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, así como del registro de personas que presentan solicitud de adopción. Se modificó el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública para incluir a las Unidades de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. Dichas unidades tienen la atribución de proponer normas pedagógicas y planes de estudio.